Hola campeonas y campeones, bienvenidos al canal. Bien, hoy vamos a resolver este binomio al cuadrado. Acá tenemos la representación matemática del binomio que dice 2x más 3y al cuadrado, ¿sí? Les cuento que es bien sencillo resolver este binomio, solamente vamos a aplicar un formatito facilito para resolver. Bien, entonces, antecitos que empiece, quiero invitarte a que te suscribas al canal y que me regales un buen like, o sea, estito, para que me mantenga siempre bien alegre, ¿sí? Bien, entonces vamos al desarrollo del binomio. Hay un formatito que dice así. Bueno, hoy estamos sin marcador negro, vamos a resolver con rojo, ¿sí? Dice el formato A más B elevado al cuadrado. Este es el binomio tradicional, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? El resultado acá dice A al cuadrado, o sea, el primer término al cuadrado. Cuando el binomio es positivo, entonces todos los términos van a ser positivos, ¿sí? Más dos veces multiplicado A por B. O sea, dos A por B, ¿sí? Y por último tenemos más B al cuadrado, ¿sí? Entonces, este es el desarrollo del binomio, ¿sí? Que consta de tres términos y además son positivos porque acá lleva positivos, ¿sí? Entonces, ahí está el formato a aplicar. Pero en este caso no tenemos, en este caso no tenemos letra A, pero toda esta parte representa A y toda esta parte B, ¿sí? Entonces, solamente cambian las letras y los coeficientes. Entonces, vamos al desarrollo del binomio. Acá va a ser A al cuadrado que representa A2X, ¿no? 2X al cuadrado, ¿sí? Como el binomio es positivo, entonces los resultados van a ser positivos, es decir, más, ¿no? Ahora vamos a multiplicar dos veces A por B, ¿sí? Entonces, en lugar de A tenemos, acá primero dos, colocamos y vamos a colocar el que representa A, que es 2X, por más 3Y. 3Y del segundo término que representa A, B. Y por último dice B al cuadrado, entonces tenemos acá en lugar de B, 3Y, ¿no? Entonces, 3Y al cuadrado, ¿sí? Bien, ya hemos hecho el primer paso. Ahora vamos al segundo paso, simplemente A elevar al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado es 4X al cuadrado, X al cuadrado. Acá tenemos un signo positivo imaginario, entonces vamos a aplicar la ley de signos. Más por más da, más, más por más da, más. Entonces, acá vamos a multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. 12X y Y. Bien, y por último tenemos positivo, 3 al cuadrado es 9Y al cuadrado, Y al cuadrado, ¿sí? Entonces, el binomio, el resultado consta de 2, mejor dicho, de 3 términos, 1, 2 y 3. Y cuando el signo es positivo, el resultado es un puro positivo, ¿sí? Bien, entonces, de esta forma hemos terminado, jóvenes, señoritas. Nos vemos otro día. Gracias. Gracias.